Yo creo que mucha parte del juego tenemos el control, es verdad que nos ha faltado la eficacia en el último pase y un poquito más de serenidad para acabar la jugada y bueno, creo que América buscó su momento en el control pero, usualmente, ha salido a poco el intento Probe acá, abajo Bueno, lo que le dijimos en el descanso y mantuvimos desde la función del Córdoba era tener el control del juego a través del balón Creo que en esas situaciones hemos tenido dos o tres ocasiones claras una falta lateral, una de carros, una de clarísima pero no podíamos darle terreno a América, teníamos que hacer un partido pausado, buscar nuestro momento que tal vez temprano iba a llegar Creo que nos desubicamos un poco al gorrozo de la segunda mitad América se encontró fuerte y a partir de ahí yo creo que nosotros hemos tenido las posibilidades territoriales pero nos ha costado más entrar de lo que preveíamos a pesar de todos los cambios de la ciudad ¿Qué tipo? Bueno, nos faltó profundidad y un poquito de decisión porque con un poquito de profundidad y un poquito de decisión seguramente la autoridad habría sido mayor y les hemos controlado no solamente el partido, sino también el marcador ¿Cuál es el partido como este? Bueno, yo creo que es algo que nos viene faltando desde el comienzo de temporada proponemos el juego, tenemos oportunidades, tenemos muchas veces el control del juego pero nos falta definir hoy también no solamente definir en el marco, sino también en acciones que te ponen en ventaja para unas conjugadas, una pared, un paso interior, un buen centro que son propuestas bastante ¿Qué es el partido? ¿Y el partido? ¿El partido? No, no, bueno, pero no te han te gustado mucho lo que a mi me gustaría presentar es que... ...es palabras, la mía no he dicho regular ni me comentó, yo sí me gustaba Perfecto, en ese tema... Yo respeto En ese tema yo también lo respeto A mi lo que me gustaría contar es que él descubrió la funcionada de Koeman que realmente se va con una mala sensación de vuelta porque sintió que tenía la América en la mano que pudo haber cobrado malganza de muchas veces que ha salido de aquí derrotado y se va con un empate a uno hasta ciertos puntos circunstancial por un error de Guillermo Ochoa Yo soy yo a mis jugadores, intentamos trabajar e intentamos ser mejores para ser un partido para ser un partido en el mundo